Llegó, solía, salió sin la amiga Revela en el alcohol buscando una salida De esa relación de mentira Mami ya vi como me miras Te lo repito por si se te olvida Envíale un mensaje que diga que no te dejo sola Porque pueda perderte Si algún día vuelvo a verte De mi puerta le dices que no te dejo sola Porque pueda perderte Si algún día vuelvo a verte Oh 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 Y tuyo me tiene amanecido Enrolao pa' la bici prendio Con hombres de esos que ya me lo comio Llegale, ese guía, bájale Cuando te enfrenta a casa, baby, tú parqueate Tienes mucha ropa, algo, quítate Cuando llegue a casa, un ratito más, quédate Y me di la botella strike Cada foto que tú subes, baby, le doy like Vamos a romper el bajo como el caer Y donde yo te coja, ya tú sabes la que hay Mami no pare Ninguna está en su nivel, no se comparen Que las niñas de las mujeres se separen Las que se vayan conmigo, que se preparen Porque hoy la noche es joven y nos vamos de over Que sea por hoy, yo seré su baby lover Quiero una mil que parezca una top model Sigue mirando así, está buscando que te robe Con poca ropa, poca lube para darnos la salud Ella me hizo una señal, yo me la llevé pa'l room Bebiendo dentro el jacuzzi, celebrando un honeymoon No hay poda, dice que no está en el mood Me quiere bailar la noche entera Está casi soltera No le presenta a nadie, eso le da flojera Total, al final de la noche ella tiene lo que quiera La luna yo le indico Sube algo pa' la historia, alguien se pico Sonó su canción y se la dedico Dice que quiere hacerlo conmigo rico Que los cristales se empañen La nena está grande como pa' que alguien la regañe La noche no le dañe Que la Kardashian ya no está pa' canje Han sido muchas decepciones Mentira de todos estos cabrones Una vez más le fallaron Una vez más le fallaron Daría una oportunidad pero se le acabaron Llegó, solía, salió sin la amiga Revela en el alcohol buscando una salida De esa relación de mentira De esa relación de mentira Say your style Say your style ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!